7 a 5, ahora vamos a cazar unos estragos en la ciudad Empezaremos Mira que bonito el helicóptero Mira, mira, mira Y eso Hola, ¿cómo están? Y vamos, 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 vamos Y eso ¡Toran, what! Y vamos a ir ¿Dónde va el helicóptero? ¿Dónde? Oh no, oh yeah No, mi helicóptero ¡Oh, qué guay truco! ¡Toran, what! Bueno, vamos a mostrar el grupo Círculo, círculo, le una Círculo, 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 le una Le da, le una, le unle, círculo ¡Mmm, qué bonito helicóptero! Vamos a Al aeropuerto Y empezaremos a ver Estamos cerca del aeropuerto ¡Uy, miren! ¡Muy, muy! ¡Chú, pato! ¿Vais a llevar? Y otro Vamos a matar el aeropuerto Y... ¡Uy! Y otro ¡Hemos matado! Nos subiremos y vamos a matar unos helicópteros ¿Dónde lo salimos? A ver, hoy le invento un helicóptero